Es un orgullo y siempre estará en el corazón la circunstancia de ser agustino y qué mejor que en esta situación, esta condición que estoy actualmente poder volcarme con la colectividad. Creo que algo importante y lo que está diciendo es la probidad, la formación moral y esa formación moral está incita dentro de lo que uno recibió como agustino en sus momentos. Sabemos que la vida para obtener cosas tiene precios y esos precios es el esfuerzo que uno hace, pero el esfuerzo dentro de lo que es la moralidad, dentro de lo que es la probidad, dentro de lo que es la transparencia y el compromiso con su patria misma.